¿Qué es la tristeza por no haber llegado al resultado que necesitábamos para que se disparara el referéndum final, derogatorio? Pero bueno, por otro lado, felices porque pusimos el tema arriba de la mesa. Hace unos meses atrás nadie sabía el contenido de esta ley integral para personas trans. No estamos igual que al comienzo, hoy hay 280.000 uruguayos que decidieron salir voluntariamente y acompañar esta iniciativa. Como siempre, a pulmón, no tuvimos respaldo de ninguna estructura política, de ningún referente político, no tuvimos dinero. Bueno, tuvimos a la gente, a las familias acompañándonos. Muy buen dato, más allá de que no se haya alcanzado el 25%, y nos deja preparados para lo que se viene. O sea, las convicciones están intactas. No vamos a bajar ni una sola de las cosas que dijimos respecto a esta ley desde el comienzo. Seguiremos buscando caminos alternativos. La derogación parlamentaria es una posibilidad. Tendremos que esperar a que se renueve el Parlamento. Las convicciones intactas, igual que el primer día, pero ahora con un respaldo importante de cerca de 280.000 uruguayos que se comprometieron con esta iniciativa. No sé qué va a pasar, porque obviamente yo en este tiempo me he sentido muy solo. Cosa que me entristece. Además, no condice con lo que fue la votación del Partido Nacional. El Partido Nacional, respecto a esta ley, mayoritariamente votó en contra, argumentó en contra. Solamente seis diputados la aprobaron esta ley. Yo hubiera esperado otra actitud del partido. Los principales referentes no nos acompañaron, pero sí nos acompañó una parte importante del pueblo nacionalista.